Los otros elementos que hay también de alerta es la declaración de alguna manera a través de un comunicado de Banobras donde no está conforme con que se le siga inyectando más dinero al proyecto porque lo ve inviable financieramente. Entonces, si ante todas esas evidencias que están ahí presentes no mueve a la reflexión, entonces el conflicto social seguirá creciendo. Y la fragilidad o la posible quiebra de Abengoa a nivel internacional. Entonces, bueno, en algún momento se ofreció Abengoa como garantía para liberar la quiebra internacional el propio proyecto El Zapotillo. Pero cuando ellos revisan internamente y se dan cuenta inclusive con este anexo que está agregado en la renuncia de que Banobras ya no dio la conformidad para seguir aportando recursos al proyecto por su inviabilidad. Entonces, recabando toda esa información, Abengoa decide presentar esta renuncia sin responsabilidad y demandar que se le pague como si la obra se hubiese hecho completamente y el negocio lo hubieran realizado por los 25 años. Entonces, aún cuando en la documentación entregada, esos anexos, se omiten las cantidades, pues bueno, la estimación que hemos hecho ronda los 6 mil millones de pesos. Hay otro aspecto relevante que se ha perdido un poco de vista. En el 2000, con lo que se llamó una de las primeras guerras por el agua en Cochabamba, Bolivia, estuvo Abengoa asociado con una empresa norteamericana. Entonces, no es una práctica nueva para ellos, es una pretensión de encontrar autoridades débiles en los países para hacer ese tipo de negocios en donde ellos con el solo hecho de haber ganado un concurso quieren hacer valer un derecho que se adquiere a través de esa concesión de cobrar, incluso por proyectos que no estén realizados. Entonces, con este escenario, la pretensión, con todo respeto, para las autoridades de León y sobre todo los habitantes de la ciudad de León, que nos preocupa mucho, ya no se debe pretender sacar adelante algo que es inviable, porque lo único que hará es exacerbar el conflicto social, que se acentúe en una rivalidad en dos regiones que son hermanas, que no se debe permitir que el clima social se altere por proyectos que no son de beneficio social, son negocios que están obviamente impulsados con mucha fuerza, digamos, grupos económicos poderosos, pero que finalmente perjudican a todos.